Panamá Oeste reporta a la fecha más de 3.300 casos. Autoridades de salud casa por casa buscan posibles contagios de COVID-19. Ese viernes fue en Vista Alegre, donde se han detectado 270 casos activos. La Casa de Seguro Social Panamá Oeste, como el distrito de Arraiján, tiene un gran número de casos. Hemos decidido salir casa por casa a buscar pacientes sintomáticos, asintomáticos, contactos de pacientes positivos para lograr esa trazabilidad de los casos. Los equipos de refuerza rápida se han reforzado. A la fecha en el país hay más de 18.000 casos confirmados de COVID-19. En Panamá Oeste, corregimientos como Arraiján Cabecera, Vista Alegre y Burunga registran la mayor cantidad de contagios. Hoy tenemos cinco equipos. La meta son 100 hisopados en calle 2 del Chorrillito Vista Alegre número 2. A toda la población le pedimos, traten de mantener esa seguridad de su familia, eviten salir si no es necesario, no reciban visitas, hagan ese distanciamiento social que es necesario en este momento para la contención, el uso de mascarilla y el uso adecuado, no colocársela en el cuello ni debajo de la nariz. Una mascarilla bien colocada, lavado de manos y le pedimos a toda la población de Arraiján salir solo si es necesario. Más de 415 muertes contabilizan las autoridades en todo el país. La tarde de este jueves reportaron la cifra récord de 697 nuevos casos. Con cámara de Quemuel Pineda, Adair Concepción. Next Noticias.